Siguiente compacto es auspiciado por Electricidad San Luis, todo para construcción y arreglos domésticos, venta por mayor y menor. ABC, Bulonería Ferretería Industrial, comunicate con nosotros al 423-4222. Cuadra, inundamentaria deportiva, calidad y buen precio garantizado. Bienvenidos a una nueva edición de Suela Caramelo. Hoy nos hacemos presente en el Salvador Bonano de Talleres para presenciar la final de la primera vez entre Maipú y Junín. El cruzado se alzó con el título, ascendiendo hacia la masiva categoría después de tantos años. ¡Vamos arriba! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pues no, lo sé. No me puedo dormir ni los ojos cerrar y eso ya me empieza a molestar. Sigo dando vueltas en la cama, no sé si quedarme o salir, no, 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 no. Me pasa casi toda la semana y no precisamente porque estoy pensando en ti. ¿Habrá sido el vino? ¿No? ¿Habrá sido la birra? ¿No? No sé, pero mañana no pienso ir a trabajar. Mejor me he visto rapidito. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!